Dr. Simi Durante el concierto ofrecido en tierras regiomontanas, la cantante española Rosalía rompió el récord en recibir la mayor cantidad de peluches del Dr. Simi. La gira Motomami Tour regaló diversos momentos divertidos que se han compartido a través de las redes sociales. Sin embargo, uno de los más icónicos fue la manera en que los fanáticos regiomontanos le arrojaron al escenario algunos peluches del personaje de farmacias similares. Aunque durante el concierto de la Ciudad de México los seguidores le lanzaron tres muñecos, la fanaticada en Monterrey se tomó muy en serio la tradición, por lo que el número de figuras regaladas a la cantante superó las 15 unidades. En un video compartido a través del Twitter oficial de la gira, se observa a la intérprete en la orilla del escenario del Auditorio City Banamex recogiendo un muñeco del Dr. Simi del piso para posteriormente abrazarlo, lo que ocasionó una eufórica reacción del público que comenzó a lanzarle más peluches. Luego de que Rosalía recogiera los muñecos del piso, se acercó a miembros de su staff para dejar sus regalos ahí, lo que provocó que los fans comenzaran a corear su nombre. Después del concierto, la cantante subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde está rodeada de todos los peluches que le lanzaron y agradeció a su público la muestra tan peculiar de cariño.